En el mar Soy marinero En la iglesia muy cristiano Y en el amor soy el primero Y conmigo un hermano Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Quería los mares y el cielo Y el Señor hizo la tierra ¡Ay! 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 Creó los mares y el cielo Y el hombre inventó el dinero Y por el dinero viene la guerra Y por la guerra el mundo entero viviendo está la miseria Y la miseria no la quiero, maldita sea la guerra Y el que inventó el dinero ¡Gracias!